de un momento a otro el día. Señora, antes de hablar de cuna más, porque usted me ha cortado el tema que estábamos abordando, solamente quería preguntarle, ¿qué opina sobre que estamos en el primer lugar a nivel nacional? Ganamos a Lima, los moquehuanos estamos por encima de Lima en el tema de competitividad, tenemos mejores salarios, en el pilar económico, en el pilar, en todos los pilares estamos bien. Señorita, sobre eso, sobre eso comentaría, o sea, prácticamente, o sea, moquehuanos es millonario más que Lima, o sea, nos hace entender, pero lamentablemente no es así, solamente los únicos que se enriquecen son los que gobiernan, nada más los que están alrededor del gobierno regional, del municipio, distrital, o sea, ellos son los únicos ricos, pero el resto de personas, o sea, no ven eso ellos. Los datos del indicador presupuesto público por habitante corresponden al año dos mil veinticuatro, es decir, el presupuesto total que recibe Moquegua lo dividen entre la población, a ellos se suma otro indicador, el de las planillas electrónicas, y como saben, este año, obviamente, hay, o habrá, ¿no? Porque este mes llega más cano minero, el cano que ha pagado que ya ve, y entonces este indicador está distorsionando, ¿no? Todo, así no nos ver, pues, que estamos, como usted bien dice, millonarios. A ver, ahora sí le escuchamos sobre cuna más. Ya, justamente, mira, como dice que Moquegua, o sea, figuramos así como, como que tenemos, somos adinerados, pero justamente por eso acá en Samegua también, la focalización dice que sobre todo San Antonio, otro lugar, dice que Samegua tiene mucha plata, por eso no le corresponde la cuna más hasta en Samegua. De un momento a otro nos cierra, ya nosotros estábamos ya organizados para que nuestros niños se queden para tres años, supuestamente habían hecho el contrato ahí de, del comedor de la calle Manco Inca. Y ahora nos deja en el aire, no sabemos a dónde dejaron nuestros niños. La única solución que nos ha dado la señorita de la cuna más, la jefa de ahí, nos dice que debemos llevar a Chen Chen, ahora pagando con nuestros pasajes la movilidad que nos está poniendo. Acá en Samegua se aperturó una cuna, Edocuna. Fui a buscar un vacante para mis bebés, porque son pequeños bebés de dos años que tengo. Me dice que ya no hay vacante y con lo que voy viendo ahí todos los niños de los trabajadores de la municipalidad, de otros que tienen bastante trabajo seguro y están ahí en esa cuna, Edocuna de Samegua, señorita. Pamela, me da mucha pena, de verdad, que todos los niños somos veinticuatro niños de la cuna más de la Manco Inca que nos hemos quedado en el aire. Ni siquiera por lo menos darnos un vacante acá en Edocuna, ni siquiera para que nosotros podemos dejar a nuestros niños. Fácil, ellos dicen que nosotros debemos llevar a nuestros niños a Chen Chen. En el transcurso del viaje, en un auto que están llevando, o sea, no es dable que ellos vayan o viajen hasta Chen Chen, puede pasar muchas cosas. Son niños, son pequeños, debe de dos años, y gateantes y caminantes, señorita, verdad que estoy bien indignada. Hablé con la señorita Velarde, la Milagros Velarde, me dijo para el lunes, iban a tener reunión, que iba a quedar como cuna municipal, pero hasta la fecha no dice nada, no nos comunica, no sé. ¿Qué estará pensando las autoridades de Samegua también, señorita Pamela? Bueno, en principio yo tengo que decirle, señora, todos los niños tienen derechos, ¿no? Todos los niños son iguales, claro, lo que diferencia quizás, si lo miramos por la parte económica, es el estatus económico de las familias, pero generalmente las cunas más se han hecho eso, se han hecho para que cuando los padres trabajen, tengan un cuidado especial por gente especializada, ¿no? No sé si distingue si eres pobre o no eres pobre, pero se ha hecho para que las madres de familia tengan oportunidad de trabajar. Pero usted me dice que en este caso, ya no hay vacantes, ¿no? Usted vive en Samegua. La educuna de Samegua, pero ya. Ya. ¿Quién dirige cunamás? ¿Quién dirige cunamás en Moquegua? ¿Alguien sabe? Cunamás dirige, hay una oficina en la calle Lima, no sé si es de la cunamás, creo que es un programa que directamente viene del estado. Lo único que su comentario de uno de ellos ha sido de que la educuna se quejó por el mismo que estábamos, que estaba acaparando los niños, la cunamás, por eso así hasta la fecha no nos da una respuesta por qué cerró la cunamás de Manco Inca. De un momento a otro, ni siquiera nos anticipó un mes, dos semanas antes, nada. De un momento a otro, señorita, esa es mi malestada, que me da cólera, que de un momento a otro diga que se cerró, solamente la focalización salió que como prácticamente nos hace entender que Samegua tiene plata, solamente una vez a la semana nos tiene que visitar, o sea, para eso salió la focalización, no sé. Esa es la única explicación que nos da de oficina de cunamás que está en la calle Lima. O sea, yo voy, me quejo y voy, le digo, le pregunto, me dice, no señora, eso viene desde Lima, desde Lima nos ha nos ha autorizado que se tiene que cerrar. Pero le digo por qué, porque la focalización sale que ya pues nosotros tenemos dinero acá en Samegua. Bien, bien, señora. Quizás pues como estamos en el primer lugar de competitividad, ya no hay pobreza, no se necesita cuna más, van a cerrar todas las cunas, porque estos indicadores generan eso, justamente, ¿no? Que digan porque ya no hay brechas que cerrar y por lo tanto, ¿para qué necesitamos cuna más? Por eso es que tiene que empezar a reclamar la gente, que midan la verdadera competitividad de Moquegua desde ahí, desde el pueblo, de lo que usted nos está comentando, ¿no? No puede haber un pueblo con tanta competitividad cuando cuna más cierra estos espacios que son justamente para las madres de familia, para que puedan trabajar y dejar a sus hijos en zonas seguras. Le agradezco y ojalá que los señores de cuna más puedan salir al medio de comunicación Radio Sol, que está exponiendo este tema a la ciudadana, para que se pueda aclarar estos hechos. Es un programa de gobierno que está calladito, no dice nada, ojalá el prefecto al menos no converse con todas estas unidades del estado y puedan dar un servicio más adecuado a los ciudadanos. Aquí la función de la modernización del estado es dar un mejor servicio pensando en los ciudadanos, no pensando en el en el gobierno que de turno, sino pensando en las necesidades de los ciudadanos. Y una necesidad de las madres de familia es que sus hijos se queden en estas cuna más para que ellas se vayan a trabajar y no estén en la pobreza, pero aquí todo el mundo es al revés, ¿no? Todo lo que de repente hay algo bueno, lo cierra. Entonces, la señora madre familia nos indica que han cerrado en la cuna más en en la zona de la calle Manco Inca, ¿no? Así es, señorita. Bien, y ahora dice que vayan a Chen Chen. Ahora les dicen vayan pues a Chen Chen, ¿no? Como que si el pasaje hay que gastar todos los días de Samegua hasta Chen Chen. Bien, señora, muchas gracias por comunicarse. Tenemos otra llamada telefónica, pero antes atendemos la línea celular que no estaba esperando un buen rato y antes, por favor, que esta persona salga al aire. Tengo comunicado, la administración me está diciendo, por favor, lea inmediatamente. Vamos a leer rápidamente. El Consejo Departamental Moquegua del Colegio de Ingenieros del Perú comunica. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Moquegua, cumpliendo con los objetivos y fines de esta institución deontológica, convoca a los presidentes de las juntas vecinales, dirigentes sociales y usuarios del agua potable y alcantarillado a la reunión técnica informativa. Dicho evento está programado de acuerdo al siguiente detalle. Martes 2 de julio, el día de hoy, a las 6 y 30 de la tarde, hora exacta. Lugar auditorio de el Colegio de Ingenieros del Perú, en la calle Amazonas 119, cercado. Agenda, informes y hechos sobre incremento de la tarifa de agua. Decreto Legislativo 1620. Firma el ingeniero doctor Francisco Sucapuca Sucapuca, decano departamental Moquegua y representante del Consejo de Usuarios de Agua Potable, SUNAS. Bien, vamos con la línea celular, adelante, buenos días. Buenos días, señorita Pamela, y gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.